R, R, A, Z. Cocínalo, cocínalo, cocínalo. Y ellos se están dando bombos, sabiendo que soy yo el que se la pongo. Le hace falta gasolina y yo se lo meto a tal fondo a tu mujer. Viven llamando y no les respondo tan solo. Son puras de días, viral se vuelve lo que compongo. Cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari. Te puse claro, te dije que te quitara del medio Que yo voy pa' la calle sin remedio Trae mi vasofón con hielo y no le paría a ellos Y dile que no somos iguales, que no somos medios Ya yo cambio la piqui, préndeme la maría La verde la prendemos todos los días Buscándome el dinero con los gantes en avería Cuando yo te pa' que te no me venga con tu tía Las chicas son mías, la vaina es mía No digas que yo la prenda, tengo un guía En verdad estamos más fuertes que la CIA Cuando yo te pa' que te no me diga que no te lo decía He liquidado con Tokio y este estilo es propio Todos los palomos le llegan que no copio Lo veo con telecopio Ellos saben que rompo las rimas Como a todos los dos con ti trompa de palopio Lo que tú quieres lo tengo Por nada yo me detengo Si eres el diablo ven que con mis cotos rayos te reprendo No quieras tú pensar de lo que yo pienso Cuando yo prendo y no cuento con lo de nadie Con lo mío que yo cuento Están hablando, difamando, doli y yo produciendo Mientras más tú hablas de mí, a mí Dios me está bendiciendo Y a los huevos, sáquenle la clara Y pónganse claro Claro, 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 claro Diamante pa'l frío Agente 07 Agente 07 GCJ Agente a luz Agente a luz